Hola mi gente hermosa, acá les voy a compartir un delicioso jugo de melón, le voy a estar poniendo leche, lechera, este ya tiene un poquito de azúcar y pues le da un sabor exquisito a la bebida. Bueno mi gente hermosa, lo que voy a hacer es partir el melón, acá le voy a estar partiendo el melón. Se ve bien rico el melón, miren bien dulcito, miren como está de dulcito, como se ve, ya está maduro, ya para hacer esta sabrosa bebida, esta sabrosa bebida. Voy a estar retirando la semilla, como estos melones traen semilla, miren traen semilla, entonces le voy a estar retirando la semilla. Acá miren, así, retirando la semilla, así lo voy a ir haciendo todo, lo voy a ir partiendo, acá lo voy a ir partiendo. Lo voy a partir ya de un solo para ponerlo ya en la licuadora, acá ya tengo la licuadora, miren ya lista para poner el melón partido. Es fácil, bien fácil de hacerlo, miren, acá se ponen la licuadora, lo voy a estar poniendo acá en la licuadora para que puedan ver ustedes. Cómo le voy a ir quitando yo el melón, la semillita, es fácil de quitarse. Y una bebida bien refrescante, ahorita que está el calor acá, cae muy bien una bebida de estas. Así le voy a ir quitando la semilla a todo, mi gente, a todo, todo, miren, tiene mucha semilla, trae mucha semilla. El melón, ahí no creo que no traen semilla, pero me gusta este, estaba bien, bien bonito y bien dulcito que sale. Así que miren, esta bebida la puede preparar usted a su familia, fácil de hacer. Y así le voy a ir retirando toda la semilla y lo voy a ir partiendo. Y muy rico, mi gente, muy rico y fácil. Bueno, mi gente hermosa, voy a estar abriendo la lata de la leche condensada o la lechera, miren. Acá está, la voy a estar abriendo acá con ustedes y miren, sale, queda bien sabrosa esta bebida así, como les dije de un principio. Una bebida bien cremosita que usted puede estar preparando a su familia en el momento o viene invitado y usted puede prepararle esto. Mira, acá está ya, ya la abrí, voy a estar poniendo acá, bueno, la voy a poner toda, solo estoy haciendo la mitad del melón así, miren, acá está y lo voy a llevar a licuar, le voy a estar poniendo un poquito de agua, acá tengo ya el agua, como pueden ver, la voy a estar poniendo acá en la agua, miren, va a quedar bien sabrosa. Miren, gente hermosa, acá voy a estar poniendo ya la bebida licuada, miren qué sabroso, miren, qué sabroso queda, no necesita ponerle azúcar, esto queda bien sabroso así con la leche condensada, miren, ahí está, miren, así de sabroso, le voy a estar poniendo hielo y eso es todo, mi gente, queda bien sabrosa esta bebida y refrescada. Bueno, mi gente hermosa, ya le puse dos hielos a la copa, llegó el momento más deseado, te voy a estar sirviendo esta deliciosa bebida, miren qué sabrosa, bien cremosita, para refrescarse, mi gente, queda bien deliciosa esta bebida. Gracias por haber llegado hasta el final, bendiciones a cada uno de ustedes, bye, bye.